gracias por estar con nosotros en estos que son reacciones de la que te gusta mira ahora traemos ni que ni con el grupo frontera el tema se llama desquite me gustó el inicio después que ya los sentimientos yo nunca tuviera hecho lo que me hiciste para mí ya no me pongas de esa carita de yo no fui oye que todo el mundo sabe lo tuyo ya por ahí casi que menos la troca y la que es eso no sé yo soy un analista musical pero no sé bueno yo creo que nuestros seguidores o el que ve este vídeo que aunque no sea nuestro seguidor tiene que suscribirse a nuestro canal que nos deje en la caja de comentarios qué tipo de ritmo este porque si es un ritmo nuevo está muy muy bueno yo no lo identifico qué te parece doctor no no identifico me gustaría escucharlo poquitico más a ver si hay algún cambio pero mire yo no sabía que grupo frontera tenía tenía podía hacer ese tipo de música qué te parece los mexicanos hacen de todo los mexicanos están a otro nivel porque no sabía que ellos tenían esa ellos venían con este muchacho con cariño león bien suave bien romántico me entienden y ahora vienen con con este con este bombazo y no no pensaba que ellos tenían esa esa agilidad no esa habilidad mejor dicho el poncho me y poncho me vamos escuchando vamos a ver acuérdate que el grupo frontera es un grupo regional si claro sin embargo nikki nicolo que le mete más es al trap al rap y al soul es una liga de todos esos de esos géneros puede ser un poquito de pop también ahí no si pero ese ritmo ese ritmo está bonito la música electrónica cuando yo siento que la música electrónica que desde que tú la metes en español pasa a pop decía un amigo mío que venía aquí que el pop es un cáncer es un cáncer que está en todo está en todo sí vamos a escuchar a aniquí vamos a ver y me borracho que el celular me quite es para decirte no wow wow hey 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 ese tema ese tema ese teclado ahí me dieron ese teclado encendido y esa melodía me gustó el tema también bien fiestero bien para los antros discoteca eventos multi ordinarios gente sube la vibra me entiende todo el mundo saltando para mí yo 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 creo que eso es esa colaboración más bien me parece como como un tribal con combinado un como un tribal un tribal se llama sí combinado combinado yo creo que tiene un poquito de trap además tiene los elementos como electrónicos exacto y parte de 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 lo regional entonces no sé cómo llamar al género pero sí me parece en el género es tribal es fácil no van a dejar aquí en la caja de comentarios cuál que es cómo se llama este género como se llama este ritmo yo para mí tiene la combinación eso del trap con el electrónico y regional y regional y para mí bueno suena bien lo importante que suena bien y tiene vibra tiene melodía suena duro vamos a escuchar vamos nicky nicky te espero vamos a escuchar y que ahora vamos oye lo hay hoy hoy hay este metido regional pero tiene un poquito de serenal tiene un poquito de electrónica claro claro porque el teclado en un teclado electrónico si vamos a escuchar vamos a escuchar se pasaron se pasaron o sea los instrumentación muy buenas fuertes muchas vueltas 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 ya 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 si quieres nos quitamos gracias nicky por salir en esta canción ya nosotros no podemos porque se puede decir mira voy a explicar algo nuestras reacciones son mayormente halagamos al artista porque respetamos a todos los artistas de cualquier género no importa y a veces nosotros hacemos comentarios como de cómo se dice para ayudar al artista críticas constructivas muchas veces si el tema está medio complicado nosotros lo decimos también claro claro pero aquí qué podemos decir no díganme díganme ustedes que no están viendo qué podemos decir aquí abusaron con la combinación esa combinación de género esa combinación de donde nicky por favor el productor allá donde nicky quienes necesito el país y la edad de nicky dame el play porque va a ser una confesión ahora que fuerte que fuerte oh my god oh my god oh my god dice la producción que nicky es argentina atención argentina siempre nació en el 2000 en el 2000 a por ella es del i2k y si los mil 10 nació el 25 de agosto del 2000 o sea ella tiene cuánto 24 años el mes que viene va a cumplir 24 años bueno argentina me hago aquí una confesión estoy enamorado de nicky nicole y voy para argentina a vivir ahora con mi novia nicole qué lindo qué interpretación es guau guau porque te voy a decir algo hasta la belleza cáncer te explico porque ahora que esta muchacha caro g tiene alrededor de yo diría que tres años la sin despegarse del del estrellato tú prendes la emisora de cualquier país que se hable español bueno tanto ya no importa mundial y ese caro gipa arriba abajo y uno se acostumbra al estilo y la voz de ella así pero cuando vienen estas muchachas que lo hacen igual de bien que carol g nicole denis cuco ese mi apellido de ella dice dice que dice carol g tu apellido se escucha bien con el mío como se llama ella cuco 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 tu cuquito hay lo que está diciendo anteriormente que tú te acostumbra a un estilo pero cuando tú escuchas aniquito dice guau ella también lo hace bien y ya tú tú sacas tu place list aparte fulana fulana y fulana fulana ya ella pertenece a mi iphone y a mi vida tengo perdón a mi place list de ahora de spotify y de mi corazón claro donde estalló en él ya tú sabes que hubo un problema entre la pareja y entonces hay desquite y desquite ella dice que todo lo que él hizo ella lo va a hacer y cuando vea una foto va a ser con el mejor amigo de él y te va a decir algo el tema tiene una estrategia buena que lo pueden tocar en las emisoras siempre lo he dicho las emisoras siguen siendo importantes y seguirán siempre siendo importantes en un futuro lo que es spotify youtube y todas esas plataformas también la van a cómo se dice a monitorear con el tema de las malas palabras y eso pero están haciendo música limpia limpia una música dirigida a todo público tiene buen sentido tiene buen ritmo el vídeo está súper porque está bien moderno y lo hacen como en una discoteca haciendo referencia no me sorprendió grupo frontera no sabía que yo estaba en esa línea o que podían hacerla no y ni que tiene la base también al final claro y de nikki no mucho que hablar no me gusta hablar mucho de las parejas que he tenido o que tengo tú sabes soy nodal yo soy cristiano y que me hiciste hoy voy a topan que lo que es que lo que tiene regional de abajo lo tiene renal eso tiene de todo ese papá y abajo también eso tiene de todo eso está bien tiene tiene la carne argentina y el taco de argentina y el taco de los mexicanos cuidado es una mezcla claro que el taco de carne argentina esa tiene un taco hecho con carne argentina exactamente guau y mira si te das cuenta están bailando como sí como el estilo estilo mexicano están bailando tipo mexicano hay unos que parece que ahora no creo que es quebradita sí 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 está muy bueno está muy bueno el tema señores gracias suscribirse a nuestro canal lpm radio de la campanita suscríbase y busquen el vídeo de grupo frontera con nikki por favor lo van a disfrutar lo van a disfrutar gracias